¿Qué es la educación chilena? Bueno, conversando con una organización de la región de Ñuble, que es Ser en Igualdad, nos plantean la necesidad de instalar dentro de la educación chilena la educación emocional. Esto ya se ha ido desarrollando, hay algunas provincias de Argentina donde ya se hizo ley, se está implementando y es algo que en los últimos días hemos visto como una violencia extrema, principalmente de parte de los jóvenes, está ocurriendo en nuestro país y creemos que es fundamental. Por eso junto al diputado Jorge Zabac y otros diputados de la bancada de la UDI, consideramos necesario implementar un proyecto de ley que permita colocar la educación emocional dentro de los establecimientos. No lo consideramos como una asignatura. Nosotros tuvimos recientemente una reunión precisamente con la ministra de Educación para plantearle cuál era nuestra postura respecto a la educación emocional y no pretendemos que se transforme en una asignatura solamente, sino que la educación emocional tiene que ver con todos los ejes en la educación. Tiene que ver con los apoderados, tiene que ver con el establecimiento educacional, tanto con los profesores como también con los asistentes de la educación y obviamente con los, previamente tal, con los alumnos. De manera que forma integral y nosotros lo consideramos esto en el proyecto de ley que se instale dentro del área de orientación. ¿Para qué? Para que englobe precisamente a todo el establecimiento educacional y con eso podamos mejorar el manejo de las emociones. Hoy día en una sociedad donde normalmente los padres son los dos los que están laburando, por lo tanto hay pocos elementos dentro del hogar que permitan entregar la educación emocional que antes se entregaba por parte de la familia. Hoy día vemos que por la distancia y por una serie de otros factores eso no se está entregando y creemos que es absolutamente necesario tener un adecuado manejo de las emociones para tener una mejor convivencia escolar inicialmente y también una mejor convivencia como sociedad. No tiene que ser algo que sea impuesto. La educación emocional tiene que tener una voluntad de recibirla y por eso es que es necesario que haya un trabajo que se realice entre toda la comunidad escolar. Por eso hablamos del establecimiento educacional, de los apoderados que es fundamental que participan activamente y de los propios alumnos. Y en conjunto establecer cuál va a ser el programa de educación emocional de su establecimiento educacional. Porque además las realidades son diferentes en cada establecimiento educacional. No tiene que ser algo que venga prehecho desde una oficina, entre cuatro barres. Cada realidad de cada uno de los establecimientos educacionales es diferente. Hay algunos que tienen mayor cantidad, por ejemplo, de problemas de convivencia escolar y otros que no lo tienen en esa área, pero tienen a lo mejor carencia en otra. Hay a lo mejor carencia de afectividad muchas veces y eso se traduce en ciertos elementos que conllevan a que la convivencia escolar no sea la mejor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que cada establecimiento finalmente haga su diagnóstico y de acuerdo a eso establezca cuál va a ser su política de educación emocional dentro del establecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!